Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro Binance y de ahí vamos a ir acá a nuestro perfil y a billetera y vamos a ingresar a nuestra billetera spot una vez nos cargue vamos a buscar la divisa que vamos a enviar en este caso vamos a mandar BNB, buscamos BNB y le vamos a dar en la opción depositar damos en la opción depositar y vamos a escoger la red en este caso muy importante es la bsc la Binance Smart Chain o la BitBent y ya lo que hacemos es que vamos a copiar muy importante esta es la dirección que vamos a utilizar para mandar los BNB, el siguiente paso es ir a nuestro metamask desde acá tengo la extensión lo que dice fue que le den los tres punticos expandir vista entonces acá lo que voy a hacer es que le voy a dar acá en enviar vamos a pegar nuestra dirección y vamos a poner la cantidad que vamos a enviar desde acá agregamos la cantidad una vez esté completa la cantidad lo que vamos a hacer es que le vamos a dar en siguiente confirmamos acá nos muestra el monto que vamos a enviar y también el feed o la comisión que nos van a cobrar entonces acá pueden ver que todavía me salen los BNB pero si vamos acá a BNB nos dice que tenemos una transacción pendiente de solamente es esperar unos minutos no 12 minutos para que se complete acá nos sale que ya ha sido completada y ya nuestros BNB ha sido enviado a nuestra cuenta de vainas esto es sobre este vídeo adiós